A todas horas, mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón perdiste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida y de mi ser Y no vivo, soy un armer, pero Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento a mariposas aquí adentrino Cerca de un techo yo te atraigo mi amor Debe estar en el centro de mi corazón Y como dicen todas las dos pies Sueño contigo Cuando te veo Dar sus suspiros Las parejitas enamoradas Se van hasta el cielo Pa' que este amor no bendiga a Dios Jari Feijer, un salario verde Arrasa, le alcanza, le damos saludos Rancho Siete Neguas Ahora sé cómo se gusta Más en la programación 37 semanas está al aire para contarla Venga, aquí le complace a Monchelet Me refiero a perderte, chiquita Aunque me borres el pelo Familia González, primito, nos saludamos A los demás, a los Así que queda dolorida, primito ¡Vamos a mí, señor! ¡Que se comparen! No me recibo a perderte Las ganas de verte No se me han equivocado Hoy te extraño más, pero nunca Lloro por tu culpa Me siento acabado Decide que tú te marchaste Tiempo sin mirarte Lo tengo contador En treinta y siete semanas Doscientos cincuenta Nueve días pasaron ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para enterarse de cocheeta La tripa en mil treinta Por ti he derramado Por ti he derramado A los amigos de Molanera los saludamos A la primera, a la primera, a la primera Pasó mucho A los amigos de Guadalero los audios Doscientos cincuenta Que yo para ti soy el cuerpo de tu asado Regálame el sacrificio, solo un momento regresa a mi lado Hay que seguir ese minuto, si no quieres que hable, me quedo cañado Pero ya es hombre de rellevar tu tiempo, otro tanto, sin ti aquí a mi lado Ayúdame a sacarte de mi pello, ayúdame a olvidarte pero ya Si no puedes quererte entre mis brazos, te juro que la vida se me va Tú no tienes la culpa que te quiera, pero mi corazón me va a hacer Paso yo las noches del verano, pensando como eres para olvidar Tener que no soy dueño de tus besos, nada para apoyar a mi penada Nunca es más que fácil olvidarme, pero te estoy queriendo más y más Y ayúdame a olvidarte, te lo pido Y de mis pensamientos anteriores, que deja de meterte entre mis sueños Y ya deja de quitarme sin dudar Y aunque te déjame decir más de nada, que mi corazón deshace en los miedos Paso yo las noches del verano, pensando como eres para olvidar Tener que no soy dueño de tus besos, nada para apoyar a mi penada Eso es más que fácil olvidarme, pero te estoy queriendo más y más Y ayúdame a olvidarte, te lo pido Y de mis pensamientos anteriores, que deja de meterte entre mis sueños Y ya deja de quitarme sin dudar Y aunque este mundo me sirva de nada, y mi corazón deshace en tu propiedad Ayúdame a olvidarte, te lo pido No sé qué hacer si de mí me muevo Hoy se acostumbré a tenerte entre mis brazos De ti me enamoré No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz A tenerte entre mis brazos como estábamos ayer Y olvidarnos de todos los pasados No puedo olvidar tu voz Y tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz De tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz No puedo olvidar tu voz Chaparrito de amor por ti Chaparrito de oro Chaparrito de oro Tal vez me haces Tienes muchas ganas de amor por ti Caparrito de amor por ti ¡Tienes que agarras! ¡Risa de la amortizando por ti! ¡MTV! Muy picudo Vamos, dice Júbase, júbase Cuarticillo Órale, órale Véngase Por alegría, mis compadres Chulada ¿Lisito? I don't know Así se baila aquí Merito, Merito Cerrito de la Cruz Sabor Bailando, bailando, primito La policita de Guadalquera ¿Cómo se baila, cómo se baila, primito? Arriba rayón Sabes que tú decís ¡Saborre! Rosarrito de la Cruz Uno más ¡Saborre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién no busca el amor cuando se enfierta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos con la realidad? ¿Quién se quedó feliz y no pasó alguna noche sin dormir? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a la soledad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a la soledad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a la soledad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a la soledad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a la soledad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a la soledad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a la soledad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a la soledad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a la soledad? Tu camino lo vuelvo a soltar Y me vuelvo a enamorar A enamorar Se vuelve a topor por mi renasje Lo que pase, lo que pase Tu traición no me olvidas Yo dije que íbamos un brazo Con amor y con cuidado Otra vez la victoria Las flores que te quemabas Es de colonia Te van recitando Igual que tu amor por mi Toda la victoria iba sembrado Lo dejado abandonado Como tú me hiciste a mi Mira nada más que linda está Pero lastima que ya te vas Las flores que te voy a rogar Tu camino lo vuelvo a soltar Y me vuelvo a enamorar A enamorar Se vuelve a topor por mi renasje Lo que pase, lo que pase Tu traición no me olvidas Deja de que íbamos un brazo En amor y con cuidado Otra vez la victoria Y otra vez compadre Otra vez Para orillas fuertes Para orillas en esta noche La raza de coloradas Y maravillas en esta noche Bienvenidos Por lo que sigue siendo El rompullo de San Luis Fondo Sí Solo se viene mi ruera Solo se viene ¡Ey! Y eso Como dice Primo A la familia Estivel en esta noche Vaya saludo Primo Con mucho cariño Para ustedes ¡André! Ahí para los novios Felicidades Una vez más A los padrinos Y a toda la familia ¡Chile! ¡Chile! ¡Ey! ¡Uy! ¡Muy bien! La raza de Sanzuela Primo La raza de Maravilla ¡Sacacobas! ¡Sacobas! ¡Sacobas! ¡Pisonero! ¡Ey! Y es para ustedes mis amigos En esta noche La elegancia norteña Es amigos de los Ávila ¡Razan la cacóa! ¡Arriba muchachos! ¡A bailarla a todos! ¡Sacobas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se duele! ¡Ey! No me vestí 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 Y se prendió la sierra en esta noche Por patancillas Atención al señor de las cámaras Que se presenta en la casa Por alca y en doce de borrachio Gritándole a los vaqueros Se que en medio se toco cachio Gritándole a los vaqueros Se que en medio se toco cachio Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, 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 saludos, saludos Toma, 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 toma Torito de Navarra, rica Si quieres comer salitra Torito brinca las tranjas Papá tono que allá viene Papá tono que allá va Mi pensamiento me viene Mi pecho como el sancel Yo vivo en un jacadito Por fuera de la vera Venga, está bailando Venga, está bailando Esa que dice ¡Oye! Y ándele, primo Siguemos avanzando Papá de los amas bonitos En esta noche ¡Ríe! ¡Ríe a mi pechada! ¡Oye! Ahorita sale la jugo de Chapo, primo Hasta se bañamos Hay mañanas y toda la raza, primo Atención al novio Lo esperan en la casa A los muchachos de las cámaras A mí los están esperando Por allá de acá ladito, primo ¡Ríe, chale! Mientras tanto Sigue bailando en esta noche, primo ¡Uy, no más! A las parejitas que salen En el centro de la pisa Bienvenidos en esta noche ¡Sigue bailando en esta noche! Y ahí está mi gente potosina En esta noche Oye, ustedes lo pidieron Llegan los águiles Cuando ustedes en esta noche ¡Así, dedito! ¡Oye, no más! Y ahí les presentamos Para que les sean bonitos En esta noche Para que sigan bailando Un saludo Dice por la raza De tanque grande ¡Ay, es el saludo Con tu raza hermosa! ¡Gracias! Y les enseñamos Donde los demás bonitos En esta noche, primo Ok, mis amigos Perfecto Les enseñamos algo Llegadito en esta noche Para toda mi raza Potosina Comparito Que querían por ahí Otra vez a los Ávila Pues aquí estamos nuevamente Con ustedes Con el favor de Dios Comparito Por ahí saludando A toda esa hermosa gente Que están llegando La gente que ya está con nosotros Pues feliz estancia Sígansela pasando Sensacional En esta pista Donde ya se llenó Tan rapidito Comparito Vamos a ver Más de los temas bonitos Un saludo especialmente También para los muchachos Que de la raza Por ahí del Cascabel Comparito Un saludo para ellos Con cariño En esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para ellos Un cuarto vacío Con aquellas miradas Un hombre que llora Con cargar su alma Y ese es mi destino, mi destino y me decido Por haber querido a quien más me amaba Y una mujer buena estuvo conmigo Y que luchó conmigo en la buena estuvo conmigo Cuidame que llorando y moriré contigo Sin saber que era una aventura era Y me culo conmigo Y capricho maldito Mi locura de un rato Y por ella he perdido A lo más bonito Me dio su apiado Mi cabricho maldito Mi pasión pasajera Y me tiene perdido Morando a mis hijos A mi compañera Y me mató Y me mató Y me mató Y me mató El abrigo valido, y locura del marco Y por ella he perdido A lo más bonito Que Dios me había dado Mi cabrilla abuelito Mi pasión pasajera Y me tienes perdido Y ahora tú a mis hijos A mi compañera Mi fuertemente Si te viste llorando Que no puedes perdido Te dejes que divertirás Y por qué vas a quedarte en la calle Y te va a dar perdido Y al viento tu vida Y yo te digo Que te viento lo que dices Pero dejes de la vida Que eres como un orgullo Y cuando eso no es Que se siente bonito Pero cuando más Que eres como un orgullo 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 Claramente Tenemos que verte No te voy a dar perdido Cómo te viste mould Y tú, eres como un orgullo Que eres como un orgullo Y tú, eres como un orgullo Que eres como un orgullo Y tú, eres como un orgullo Y hoy te encuentras perdida Y ahora te encuentras perdida Y ahora te encuentras perdida Y ahora te encuentras perdida Y ya tuvimos que perderte ¡Fuerte! Mira en ti, no quedo abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó ¡Fuerte! ¡Fuerte! En aquel lugar donde el amor nos hundimos Es atar el sonido Desde que ya no te ves Y en la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar Y llegó Por la verte se fue marcitando Y se fue secando Igual que mi corazón ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Quién no me dirá Su recuerdo me persigue a dónde voy No puedo mirar Y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses A ver a la raza pisadora en esa noche, compadre A los botes de los arcos, saluditos en esa noche, primo ¡Ándale! Para que la raza zapatea en esa noche, mi compadre Para que la raza baile Para complacer a toda esa gente hermosa, mi compadrito ¿No se bailan en esa noche? Arrimos zapateados La raza quiere zapateados, mi compadre Vamos a ponerle que tenemos en programación Vamos a ponerle eso que baile Se llama Filo, menda Póngale para que la baile sabrosa Alguero burras, perfecto, primo Alguero burras en esa noche ¡Ale, complacemos, primo! ¡Allanas! La raza de la progresión, bienvenidos ¡Oh, minuvas! ¡Huele, huele, huele! ¡Vamos arriba! ¡Échale con santito! ¡Échale, don santito! ¡Vamos a la guerra, don santito! ¡Huele, huele! ¡Buenos! Ahí se lo va a dar la raza bonita Que nos está acompañando en esa noche Bienvenidos Esto es para ustedes la potencia musical La familia fue de saludos Ahí está, saludos de nuevo Póngale el amor ¡Póngale, saborecillo, primo! Como así no lo bailas Toma, si no lo bailas ¡Oh,ío! Y así se baila mi toco en esa noche Barra de sobra, barra de sobra 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 La raza por allá de soledad en esta noche, bienvenidos Por maravillas, por maravillas Allá por Abascalientes, cámonos, saludos a la familia Vila La raza está suena, bienvenidos Dice por ahí para Rudy, saluditos en esta noche, al gato Y a la amada por ahí, saludos Y arriba los novios se desaron Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque para eso soy hombre y lo puedo hacer Hermano, se me salieron los marranitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!